Hola, ¿cómo están? Yo soy Sigsela, esto es RockShock y hoy en el estudio nos visita Jonny Nastybots. ¿Cómo están? Hola, muy bien, muchas gracias. Soy Jonny. ¿Qué onda? Yo soy Alfie. Saludos. Y aquí andamos. ¿Y aquí andamos? ¿Qué hace Jonny? ¿Qué hace Alfie? Cuéntenme. Bueno, pues somos músicos, yo toco la guitarra y canto. Y yo toco el bajo y hago gritos a veces. Y está Chochi en la banda también, es nuestro bataco. Ahorita está haciendo otras cosas igual de chamba, pero le mandamos un saludo. Muy bien. Dándole ahí a la producción. Quizá muchos por allá dirán, es obvio que son músicos. No, hay muchas bandas donde no hay músicos y de todos modos se avientan a hacer por ahí cosas. ¿Qué onda chicos? ¿Qué han hecho en todo este tiempo? Cuéntenme un poquitín de historia. Pues bueno, yo y Nastyboot surge hace dos años. En marzo pasado cumplimos dos años como banda. Tenemos un disco que acaba de salir hace casi un mes, lo cual lo pueden encontrar en plataformas digitales. Andamos de gira ahorita con el Nasty and Raw Tour y ya les platicaremos más adelante qué ha sido y hacia dónde va. Y pues eso, ¿no? Tocamos rock. Y a que agregue algo aquí, Alfie, no sé. Bueno, pues que empiezo donde tocamos rock, lo disfrutamos muchísimo y pues esperamos les lata el proyecto y conozcanlo. Ha sido relativamente rápido decir, bueno, armamos una banda y ya tenemos disco y ya nos vamos de gira. ¿Cómo hacen para ir tan acelerados? Pues creo que uno de los secretos para poder hacer las cosas bien es contar con un gran equipo de trabajo en primera instancia. Dos, saber qué es lo que quieres hacer. O sea, entre sepas hacia dónde vas, pues vas a caminar más rápido hacia allá, ¿no? Entonces eso es algo muy claro que teníamos desde que se armó la banda. Y pues básicamente es eso, ¿no? Y estar tocando y estar haciendo las cosas lo mejor posible. Además con una agenda súper apretada, porque me estaban prometiendo venir desde hace mucho. Es que va a venir Johnny. Sí, pero anda en gira. Es que viene Johnny. Sí, pero es que el disco sí que… Y caray, apenas ahorita se me hizo tenerlos aquí. ¿Qué onda con esa gira? Pues es una gira que se llama Nasty and Raw Tour, que ya tenemos con ella, pues qué será, unos cuatro meses más o menos, ¿no? Desde febrero, entonces ya tenemos más como casi el medio año. Y pues hemos estado en varias ciudades como Puebla, Guadalajara, Traxcala, en Toluca. Hemos estado ya dos veces en esta gira, creo. No, creo que no. Bueno, no, pero ya hemos ido muchas veces a Toluca, hemos ido ya como cuatro veces en total, ¿no? Muchísimo hogar. Ajá. Morelia, Cuernavaca, hace un par de semanas fuimos a Catecas, Aguascalientes, y pues estamos muy contentos, ¿no? Y sí estamos a full, como bien dices. Ahorita tenemos, la siguiente semana tocamos con los espíritus, Apolo, Felipe el Hombre, en un lugar que se llama La Despachería, que está en Puebla, y ¿qué más? Eso es jueves 6, es jueves 6 de julio. 29 de julio tenemos el Festival de Clausura del GIF, es el Festival de Film, ¿no? De Guanajuato, y pues ya, ahí para esta gira, pero el siguiente semestre vamos a hacer otra, ¿no? Entonces va a estar chido. ¿Ustedes lo arman todo o tienen a alguien que les esté ayudando a gestionar todo este rollo de la gira? Digo, que es bastante chamba. Pues afortunadamente, como te comentaba al principio, parte de poder nosotros enfocarnos un poco más, pues hacer música, es que tenemos un equipo de trabajo, ¿no? Entonces tenemos un Booker, que él ha sido, pues en gran parte ha gestionado la gira, ¿no? Él nos ayudó a todas estas ciudades que mencionó Alfie, y pues lo que hicimos también allá en Los Ángeles, en el Whiskey Ago Go, Viper Room, todo eso, pues también, pues es de... Es muy grato, ¿no? Contar con este equipo de trabajo que lo hace muy bien y nos ha brindado todas estas satisfacciones de llevar la música incluso hasta otro país, ¿no? Y tocar en lugares que para nosotros significan tanto, ¿no? Donde han tocado artistas que nos mueven, que por ellos estamos haciendo lo que hacemos ahorita. Entonces, pues sí, ¿no? Gracias. Muy bien, no digo que sea la clave, finalmente se requiere de talento, de mucha chamba y demás para que una banda crezca, pero pues ahí está el consejo para las bandas. Digo, o tocas, o buscas la tocada, o te pones a repartir, digo, no sé, como que cada quien a lo suyo, eso está bastante bueno. Antes de continuar, porque falta mucho de qué platicar, ¿qué tal si vamos a un videíto? ¿Cuál quieres poner primero? Pues lo podemos hacer en orden, así como... Ok, me parece bien. Pues bueno, vamos a ver Amcards, este es nuestro primer sencillo, el video lo dirigió Mario Morales, y esperemos que les guste, es acerca de un vato que descubre que está maldito y... ¡Véanlo! ¡Gracias! 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 decisión unánime, no, está bien para que vean un poco ahí como el porqué, ¿no? Se sacaron así. Ahora, retomando un poquito el ruido de la gira, mencionaste que llegaron a salir del país y que han estado en lugares emblemáticos y muy importantes, ¿dónde han dado? Bueno, pues en el mes de abril hicimos una gira que empezó en el norte de aquí, de México, fuimos a Tijuana, Mexicali, San Luis Río de Colorado, Sonora, ahí hicimos tres fechas y de ahí nos pasamos a Los Ángeles y donde hicimos igual tres fechas, estuvimos en The Mint, luego al día siguiente estuvimos en Viper Room y dos días después, tres después, tocamos Whisky Agogo y pues está increíble, ¿no? Ahí es la cuna de cómo nosotros pensamos que estamos haciendo, pues la música, ¿no? O sea, como el género, la forma en la que lo grabamos, es decir, como al mismo tiempo, ¿no? Los tres en el estudio, entonces estamos muy satisfechos de haber hecho esa gira y no sé si yo ni tengo algo que agregar a... Que nos lleven otra vez, ¿no? Súper bien, a ver, yo sigo insistiendo en este rollo de... que es rápido, el pisar otros escenarios, el ya tener un disco, ¿qué ven de aquí adelante? Yo sé que les falta presentarlo de manera oficial y demás, pero finalmente ya está ahí, ¿qué sigue para ustedes? Pues ahorita, 5 de agosto, lo vamos a estar presentando en Casa del Lago, un show para todas las edades, gratis, increíble va a estar, ahí si tuvieron la oportunidad de ir el año pasado a nuestro aniversario, pues bueno, ya sabrán que Casa del Lago se pone muy bien, ¿no? Y esperamos que este año, con la ayuda de todos ustedes, pues se ponga el triple, el quíntuple de mejor, ¿no? Que sigue además de estarlo presentando, de andar por toda la república otra vez, ahora hay que regresar con el disco, pisar nuevos lugares y pues ya pensando en el otro disco, ¿no? Porque es lo que hay que hacer, música, música, música y más música, ¿no? Porque pues a eso nos dedicamos, ¿no? Esta es nuestra vida y pues a mejorar siempre, ¿no? O sea, este disco, esperamos les guste y a los que no les guste, pues ni modo y esperamos que en una segunda ocasión que puedan escucharnos, pues les guste, ¿no? O tampoco, también está bien si no les gusta, ¿no? No le tiene que gustar a todos, entonces, pues esos son un poco los planes que veo como a corto plazo, ¿no? La presentación, la gira y pues ya veremos qué nos trae el destino, ¿no? Ahorita estábamos preparando también algunas grandes sorpresas para lo que queda del año, que ya las estaremos ahí mencionando y pues creo que ya. ¿Ha sido fácil este camino, el poder conjuntar todo? Digo, no fácil de que llegue así, pero ¿qué tan cómodos o no cómodos se han sentido con todo esto? Pues la verdad sí se ha dado todo muy fácil y todo ha sido muy cómodo dentro de lo que cabe, ¿no? Pues así como de rápido, Johnny y yo nos conocemos de la escuela hace 10 años, con Chochi se conoció hace 4, yo estaba tocando en un bar en la Condesa, conocí a quien ahora es pues nuestro manager y nuestro productor ejecutivo y eso fue en 2016, o no, no es cierto, 2014, finales de 2014, 2015, entonces pues sí, sí ha estado en corto, ¿no? Y pues que es como por tener, ya es la tercera vez que se menciona en la entrevista, pero es que eso del equipo de trabajo pues sí es súper importante, ¿no? O sea, gestionando, siendo autogestivos pues difícilmente siquiera nos hubieran contestado a lo mejor un correo del Whisky a Bogón, ¿no? No porque la música no fuera con el lugar, sino quizás ni siquiera lo habrían leído, ¿no? Pues como cada quien tiene su puesto, ¿no? Y entonces sí, ha sido todo pues súper cómodo, yo me siento muy bien. Digo, además yo quisiera agregar que llevamos dos años, ¿no? Con este proyecto, pero llevamos en la música, yo llevo desde los 13 años de manera formal, ¿no? O sea, tocando en escenarios, este, yendo a entrevistas, yendo a radio, todo eso desde los 13 años, ¿no? Entonces son 13 años de estar en esto de la música, entonces creo que toda esta capa que va generando Alfie, ¿no? Con su propia experiencia, Chochi con la suya, yo con la mía, pues todo eso ayuda, ¿no? A ir definiendo el camino, a tener un poco más de experiencia y de saber qué hacer, ¿no? Creo que no siempre se da, pero en nuestro caso los tres, vuelvo a repetir, somos músicos, somos músicos desde que somos muy pequeños, ¿no? Entonces no hacemos otra cosa y pues qué hay que hacer, trabajar, ¿no? Y trabajar en esto de la música y pues todo eso ayuda también. Yo creo que aquí es todo este rollo de sentir compatibilidad con los demás, pueden ser los mejores todos, pero si no hay como un clic, bueno, probablemente no funcionaría de la misma manera. Ahora, redes sociales, ¿dónde consigue la gente el disco? Todo esto. Pues el disco lo pueden encontrar en Spotify, Deezer, en YouTube está el video de Amcords que acaban de ver y el próximo que vamos a presentar ahorita. Realmente pues estamos en todas las plataformas que deben de haber y ahí pueden escuchar este disco que esperemos les guste mucho y aquí el bueno para las redes sociales es Alfie, así que... Bueno, en Facebook es Johnny Nastyboots, en Twitter John Nastyboots, Instagram Johnny Nastyboots y pues si googlean Johnny Nastyboots creo solo salimos nosotros, entonces pues ahí está. Como dice Johnny, las plataformas igual no te saltaste ni una, ¿verdad? iTunes, Deezer, Spotify, pero bueno, ahí chéquenlo. Es importante lo de Twitter, ¿eh? Digo, yo lo sigo en Facebook y todo, pero en Twitter, ¿dónde están? ¿por qué? No aparecen, es porque es John. Que fíjate que, o sea, si tú buscas Johnny Nastyboots, de todas maneras sale el Twitter de Johnny Nastyboots, o sea, buscado Johnny Nastyboots sale hasta lo que uno quieras encontrar. Ay, pues búsquenle, píquenle, seguramente van a encontrar mucha información aquí de los chicos. ¿Algo más que quieran agregar, chicos, antes de irnos al último video? Pues que están invitados, ¿no? A checar las redes, a que vean las fechas que tenemos, pues de aquí a que termine este semestre, que son las que están anunciadas, que escuchen los videos, que nos escriban y que aceptamos pues sus solicitudes y sus likes y sus todo eso y comentarios y pues ahí, pues paz, ¿no? Y el video que vamos a ver a continuación es Hard to Love Me, es nuestro segundo sencillo, es un video live y que es un footage de, pues, nuestras aventuras durante la gira de Love Me Harder, ojalá les lata y pues nos estamos viendo. Vale, pues chicos, muchísimas gracias, espero verlos pronto otra vez por aquí y ahí vamos a estar checando todo lo que continúen haciendo. Pues bueno, yo soy Cixela, esto es RockShock, recuerden nuestra página www.rockshock.com.mx, nos pueden seguir en Facebook y Twitter como RockShockP, yo los voy a dejar con esto que es Hard to Love Me, pues bueno, nos vemos el 5 de agosto en Casalago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!